Buenas tardes a todos, estamos con Antonio. José Antonio. Bueno, José Antonio. Me operamos una escenocina de 4 o 5. ¿Cuánto te operamos? ¿Un mes, más o menos? El día 12 del mes pasado. No sé, casi un mes. Entonces, yo le estaba explicando hoy que está operada a su hija que está por detrás, que tiene miedo de ver, que le veamos, la luria. Pero está operada de una hernia, está mucho peor. Son dos casos diferentes, una escenocina de 4 o 5, una hernia. Entonces, él está en un mes, está bien, ¿verdad? Sí, sí, yo estoy estupendamente. ¿Te dolió mucho la piel antes? Antes no podía entrar. Insoportable, ¿verdad? Vale. Tengo todavía una poquita agueta, pero lo que él no da la piel, me la quita. A él le favorece una cosa muy importante que le ha repetido a la gente, que le vino a la consulta, que aunque esté en triconcillo, está delgado. Pero esto es la cerveza. Pero el estar delgado favorece la recuperación de los pacientes y evita tener este tipo de complicaciones en el futuro, en algún momento más. Es importante que también mantenga el peso adecuado después de operarse, es fundamental. Nuria estuvo mucho peor, le sigue aumentando las piernas, normal. ¿Cuántos meses operamos, Nuria? ¿Cuántos meses era tuyo? Tres, cuatro. El septiembre, el 25. El 25 de septiembre. Bueno, estaba en un grito. Con un grito de dolor, ya, ¿no? Estaba fatal. Ella estaba fatal. Son historias diferentes, casos distintos, pero ella mejoró, su padre mejoró también. Y aquí está. Y te doy la gracia por lo confiar en mí. ¿Qué tal? Anticovid. Anticovid total. Adiós a todos. Adiós. 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 Adiós.